Los primeros dos meses atendimos a 2.460 emprendedores vía telefónica a través de contacto de nuestras redes. Y ahí tengo que contarles que contamos con mentores muy expertos, empresarios, gente muy capacitada en determinadas materias como puede ser la parte laboral, lo que tiene que ver con el marketing, etc. Y les hacíamos un contacto directo entre el emprendedor que se comunicaba con nosotros, con esa persona de la cual se estaba ofreciendo voluntariamente para poderle dar una hora específicamente a ese emprendedor y poder tener esa hora de trabajo y así poder sacar una o dos ideas dependiendo el estadio en el que se encontraba ese emprendimiento. Yo siempre digo que como emprendedor uno no busca todas las herramientas, uno no quiere que le solucionen todas las cosas. Primero porque uno siempre está buscando más, uno siempre está viendo de cómo puede mejorar. Lo que busca es disparadores de ideas, herramientas para poder seguir creciendo y de eso se trata este programa. Hoy acá venimos a Rivera presencialmente con una cantidad de expertos muy buenos, excelentes en lo que van a hablar de los cuales cada uno de ellos van a hablar de distintas cosas de los cuales hablan específicamente sobre emprendimiento. Del día de hoy. Porque cuando yo empecé, por lo menos con esto de ser emprendedora, en la manera de cómo podía llegar a nuevos clientes era a través de las páginas amarillas. Imagínense que hoy en día está totalmente obsoleto. Hoy se puede llegar a través de las redes y hace una cantidad de cosas que no vamos a seguir avanzando sobre eso. Para nosotros el programa Sembrando es específicamente para emprendedores en lo que es la parte neurálgica, en la parte del núcleo del programa. Es muy importante para nosotros. Pero así hemos desarrollado también otros pilares de acción. Que es el segundo pilar del Sembrando. que es Sembrando TIC. Y ahí hicimos una alianza con Mercado Libre, con Globan, con el BID, con la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, con Manpower Group, para generar 600 becas estudiantiles para un curso que se llama Programador Junior. Y de acá me voy a detener un momento a contarles que para nosotros fue muy importante la creación de estas becas por dos cosas fundamentales. Primero, porque es un generador de empleo mundial del cual hoy en día hay una demanda muy importante sobre la materia, sobre programadores. Estamos perdiendo una cantidad de puestos de trabajo en nuestro país porque no tenemos esa capacidad de gente capacitada para poder abastecer esta demanda. y además, que es fundamental para Sembrando, estas 600 becas están distribuidas en todos los departamentos del país. Tanto es así, ahora me estaba fijando, que en el departamento de Rivera hay 26 estudiantes de Programador Junior. Y así en cada uno de los departamentos del país. Para nosotros es fundamental que haya representación en cada uno de los departamentos por un tema de equidad.